Bueno, como acabáis de ver, nuestro iPhone no estaba agotado al 0%, es decir, aún teníamos batería, teníamos un 10% de batería, intentamos encenderlo, no nos deja, porque nos dice que lo voy a limpiar un poco, estaba un poco sucia la pantalla, perdonad, bueno, no nos deja encenderlo porque nos dice que no tiene batería, bueno, es curioso, ¿no?, porque se nos ha apagado con un 11%, para ser exactos, me parece, y no nos deja encenderlo, vamos a coger el cable, perdón, un segundo, vamos a coger el cable y lo vamos a poner a cargar, bueno, en cuanto lo pongamos a cargar, se nos encenderá, bueno, en este caso nos dice que esperemos que no hay batería, vale, mira, no ha hecho falta esperar demasiado tiempo, bueno, esto, lo que queremos enseñaros es que le está pasando a mucha gente, desde que ha actualizado iOS 7.1, se le apaga el teléfono móvil, igual que nosotros, cuando tiene batería, por ejemplo, del 10%, 12, 15, incluso, y no cuando llega al 0, cuando es lo habitual, entonces, ahora en cuanto se encienda, veamos que otra vez, además, nos dirá que tenía 11%, ni siquiera se ajustará y dirá, bueno, pues 0, bueno, ahí lo podemos ver, 10%, hemos estado con el teléfono, como decimos, apagado, sin posibilidad de encenderlo, cuando nos dice que aún tenemos batería, bueno, pues esto es bastante común, le está pasando a bastante gente que nos lo han dicho, y bueno, tenemos que solucionarlo, y la única manera que por ahora, pues digamos que hemos encontrado, es restaurando el teléfono con iTunes, o sea, volviendo a cargar iOS y empezar de cero, no es una buena solución, pero bueno, por lo menos se solucionan los problemas del 10% o del 12%, es decir, que después de restaurar, nuestro iPhone se apagará como es debido, pues cuando le quede un 1, cuando le quede 0, con cosas lógicas. Bueno, esperamos que el vídeo os haya aclarado las dudas de mucha gente, y a los que no conocíais el problema, pues por lo menos para que veáis que a veces pues Apple también tiene sus fallitos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!